Música 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 Tras ver las imágenes de la agrupación Bendición y Esperanza Tenemos aquí con nosotros A varios integrantes de esta agrupación Y además tenemos también A un integrante de la Agrupación musical Santa María de la Esperanza Bienvenidos a todos Gracias por estar aquí en el plató de Apulso Buenas tardes Y empezamos con las presentaciones Ángel Arman Arman Delegado parroquial Señor Manuel Mora Espinosa Diputado de formación, culto y caridad Sí señor Ahí es nada, ¿no? Digo Y tenemos también a Mario Infante Que es el director musical de la agrupación Exactamente Nos situamos en Hoy es Viernes de Dolores ¿Cómo estáis viviendo este Viernes de Dolores? Bueno, pues es un Viernes atípico Como va a ser esta Semana Santa Pero bueno Lo que nos toca vivir Lo que tenemos que aprender De esta cosa que estamos aprendiendo De la pandemia A seguir adelante con ello Y bueno Es un Viernes de Dolores más Que dentro de unos años Puede ser una anécdota Y la podremos contar Yo lo vivo de forma Prácticamente igual Pero con cierta tristeza Por el hecho de no De que la cofradía no está en la calle Y en fin Se da por ciertas horas Cierta alegría al barrio Y por otro lado Con una inmensa alegría Por los proyectos Y las cosas que lleva a cabo la agrupación Que aunque estemos con la pandemia Pues intentamos no parar Mario Pues igual nosotros Igual los músicos Pues en estos momentos Pues estaríamos en pleno auge Con la agrupación Detrás de nuestro misterio Y después de un año Bastante Como han comentado yo Bastante atípico Pues la verdad que No ha sido No ha sido muy bueno Respecto Nos cortaron rápidamente Cuando nos confinaron Ensayo Después de un año Prácticamente Hemos vuelto Pero se ha podido hacer Muy poca cosa Y hoy evidentemente Era nuestro día grande De la Semana Santa Estupendo Ángel ¿Cómo sería un Viernes de Dolores En el Polígono Sur? A esta hora Pues desde la mañana Te cuento un poquito Por desde la mañana Abríamos las puertas Sobre las 10 y media De las 11 Donde recibiríamos A colegios Guarderías Querían su visita A nuestro misterio Donde se le explicaría El misterio Qué significa Cada cosilla Que vamos teniendo En el misterio Nuestro bacalao Por qué Gracias a Dios Cada Viernes de Dolores Solicitan más visitas Colegios de la zona También cuando quieran venir Otros de la zona de Sevilla Estaremos encantados De recibirlo Sería la mañana De nosotros Recibiendo las ofrendas florales Que nos mandan Gracias a Dios Cada vez vamos recibiendo Alguna más Y eso sería la mañana Después Hasta las 1 y media O las 2 Que cerraremos las puertas Para poder preparar Lo que es la salida Y justamente ahora mismo Pues estaríamos En las calles De nuestro barrio Estaríamos paseando Nuestros titulares Por nuestro barrio Y disfrutando De ellos Y que nuestro barrio Disfrute de nuestros titulares Manuel Para ti ¿Cómo sería Ese Viene de Dolores Tan esperado? Bueno Nosotros Como bien ha dicho El hermano Mayor Nosotros lo vivimos De una forma Bastante especial Porque Procuramos siempre Y ya se ha convertido En tradición Empezó Empezamos mandando cartas A la guardería A los colegios Del distrito Y Se ha convertido En una tradición De la visita A los colegios De la guardería Entonces Claro pues Allí se disfruta Porque Son niños Muy pequeños Entonces Prácticamente Están todos Descubriendo Jesús Está María El mundo De la Semana Santa Entonces Es una cosada Con una cosada Os invitaría A pasaros por allí Sobre todo cuando Se emocionan muchísimo Me acabo de recordar A esos momentos Que disfrutamos tanto Cuando nos metemos debajo Del paso Y hacemos una llamada Es impresionante Como lo siente Y además Nos ayuda a seguir hacia adelante Porque vemos ahí Una siguiente generación De cofrades Que es impresionante Mario Mario ¿La banda cómo estaría En este viernes Bueno La banda En estos momentos Pues Empezando por mí Ataca ahí todos los nervios Desde por la mañana Ya Pensando en que Nuestro misterio Nuestro Cristo Está en la calle Y nosotros Tener esa dicha De poder acompañarlo Pues estarían Con los nervios A flor de piel La verdad que es Estaríamos ahí Muy expectantes Esperando la salida Y para darlo todo Todo lo que se hubiese Trabajado durante el año Pues ahí es donde Verdaderamente Con todas las hermandades Nos portamos Evidentemente Como hay que hacerlo Pero nosotros estamos En nuestra casa Y allí pues intentamos Dar el 100% O el 110% De la banda ¿No? ¿Cuántos contratos Tiene la banda Actualmente en Sevilla? Nosotros tocamos Antes Hasta el año pasado Teníamos uno más El sábado de pasión Pero también hay que Meterse un poco En el pellejo De los chavales Que también Nos gusta tocar los instrumentos Pero también nos gusta Ver Semana Santa Entonces pues decidimos De que Tocamos un día Y así un día Nos tocamos Vines de Dolores Con nuestra ocupación Parroquial Acompañamos el domingo De Ramos A la hermandad de la Paz Martes Santo Con la hermandad del Cerro Jueves Santo Hasta el año anterior Íbamos acompañando A Montesión Pero nos vino La grata sorpresa De que la hermandad Del gran poder De Gama Quería solicitar A nuestro servicio Para acompañar A su titular Y evidentemente Pues allí Estaría la banda Este año Y el sábado Santo Con la hermandad del Sol Entonces intercalamos Un día Y un día Y tenemos esa dicha Cruz de Mayo Y bueno Nos juntamos Y vimos que Con el paso de los años Cada vez se iba Sumando más chavales Y nos íbamos juntando Bastantes más chavales Y aquello iba guajando Y bueno Surgió La semillita Y nos lanzamos A encargar Una imagen Porque la imagen Fundacional De la agrupación Es la imagen De la dolorosa Entonces claro A raíz de ahí Vimos que Había una necesidad Grande en el barrio Y Se fueron sumando Gente mayor Porque no dejábamos De esos chavales Nosotros tenemos 14, 13 14 años 15 Empezaron a sumarse Gente adulta Y a montarse al barco Y hasta aquí Desde el año 92 Pues Y esperemos que sean Muchos más Sabemos que el contexto Del polígono sur Es complicado Pero ¿Qué os encontraste ahí? Allí Nosotros como encontrar No encontramos nada Porque Ten en cuenta que Tenemos la inmensa suerte Por otro lado De El 90% De los componentes De la agrupación En este caso También de la junta Somos del barrio Entonces En ese sentido Se hace la cosa Bastante más fácil Porque Al ser de allí Sabe Uno las necesidades Tanto espirituales Como materiales De lo que viene siendo El barrio Y Tenemos mucho contacto También con Diferentes asociaciones Que trabajan allí Asistentes sociales En fin Hay una Por así decirlo Una red creada De trabajo Que Vamos Hasta el día de hoy Está dando bastantes frutos Y bueno Mientras vayamos así Y para adelante Y Amarcando Hasta donde podamos Para eso Se crea una hermandad allí Para evangelizar Y Cubrir necesidades Espirituales Y Materiales De Los hermanos De los vecinos Y de De los que se sienta Necesitado Necesitado Lo que hemos dicho Mario La banda ¿Cómo surge? Pues Pues la banda surge Pues a través De La creación de la banda A través del proyecto Fraternita Proyecto que crea Maruja Virchia A través del Consejo de Hermandades Y el proyecto Pues lo enfoca En el polígono sur En concreto En nuestra Parroquia De su obrero Y junto también Con la agrupación parroquial Y del día a día De Maruja Estando allí Día a día Que va Viene Entra y sale Pues siempre había allí Un grupo de chavales En la puerta de la parroquia Y demás Y a esos chavales Habría que Había que darle Algo que hacer En vez de estar allí Sentado en un banco Hablando O haciendo Cosas que no Está feo decirlo Cosas que no deben de hacer O cualquier tipo De cosas Pues había que darle Un aliciente Algo a los chavales Y a ellos mismos Se les pregunta De que Que le atraen a ellos Y ellos mismos Pues decider Mira ¿Por qué no hacemos Una banda de música? Y se crea primero Una banda de cornetas Y tambores Pero Para chavales Muy chiquitillos Cuando se crea la banda En 2011 O cosas así Más o menos Y eran todavía Muy chiquitillos 11, 12 años Incluso Más chiquitillos Todavía Y A raíz de Pues mira Con la ayuda De las hermandas Y demás Pues Llegan los primeros instrumentos También La agrupación musical Virgen de los Reyes También apoya También Aporta También Instrumentos También Los primeros tambores Y Y nada Yo Yo también me hago cargo De la banda A finales de 2013 Le cambio El estilo musical De cornetas y tambores A agrupación musical Que es mi género Y Y nada Y mucho trabajo Mucho 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 Trabajo día a día Con los chiquillos Porque Allí han llegado chiquillos De que no sabían Ni siquiera lo que era una boquilla Le daba una boquilla A la trompeta Y me decía Bueno ¿Con esto qué hago? Digo mira pues ponlo aquí Y hay que soplar de tal manera Y Te puedo decir perfectamente Que De 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 Y desde 2014 se le empieza a dar un giro a la banda, en el sentido de que le damos un poco más de seriedad, porque al principio lo que se le da es ese uso por tener a los chavales más o menos entretenidos, de tenerlos ahí ensayando en el patio, tocando cositas con las que se empieza en una banda. Y a raíz de eso, a raíz de 2014, que es la primera vez que acompañamos también a la agrupación parroquial, la cruz de guía, pues tuvimos la suerte de que nos dan esa oportunidad y a raíz de aquí la banda empieza a crecer, a crecer y bastante. Muy bien. Manuel, ¿cómo se mantiene la agrupación Bendición y Esperanza? ¿Hay alguna ayuda? ¿El arzobispao, delegaciones, entidades del barrio? ¿Se mantiene? Bueno, esa pregunta, pero nos ha ayudado. Te contesto yo esa pregunta. Nosotros ayudas, subvenciones, no tenemos de nadie, todo lo sale de los trabajos que realizamos nosotros y con certámenes que hemos podido preparar, por ejemplo, la Hermandad de la Redención, el certamen que organiza nos la da a nosotros, venta de papeletas, decimos de Navidad, todo ese tipo de cosas, de rifas, esfuerzos de los hermanos constantemente, de cada uno de nosotros, de esos sesos, ninguna subvención, de ninguna entidad, ni nada. ¿El trabajo o algo? De nuestro, como hacemos de sí, todo el trabajo sale de nuestras espaldas. Mario, ¿y la agrupación cómo se mantiene? Pues nosotros, mira, nosotros hasta hace dos, tres años atrás siempre hemos tenido el apoyo del proyecto Fraternita y cierto es de que la banda desde que ya empieza, digamos, desde lo que he comentado antes, desde 2014, que ya se le da algo más de seriedad en el aspecto de que se empieza a hacer un repertorio más amplio y las hermandades empiezan a interesarse por nosotros. Y entonces, pues ahí, respecto a lo económico, pues la banda empieza a defenderse un poco por sí misma. Siempre hemos tenido esa ayuda, ¿no? Que gracias a Dios, pues con eso se ha solventado muchas cosas. Y a día de hoy, pues exactamente por lo mismo, los contratos que tiene la banda es con lo que nos podemos mantener. Y yo creo que es el mismo funcionamiento que tiene todas las bandas a día de hoy. Pero gracias, el origen de la banda en ese aspecto siempre ha estado por detrás el proyecto Fraternita y, evidentemente, Maruja Virche, ¿no? Muy bien. Quiero hacer una pregunta a todos. ¿Cómo se evangeliza en un barrio tan complicado? Empezamos por ti. Nosotros, el enfoque que siempre le hemos querido dar es evangelizar mediante los hechos. Y hay muchas maneras de hacer la caridad. No solo de forma material, que por supuesto es la mayor necesidad que hay hoy día. Pero nosotros enfocamos no solo a lo material, hay muchas maneras de evangelizar. Y el preocuparte por un vecino, el preguntar, son maneras de caridad también, ¿no? Entonces nosotros, partiendo la base, que es muy difícil, por el nivel, no nivel cultural ni mucho menos, ¿no? Pero el nivel religioso, y más en los tiempos que corren ahora, pues es bastante complicado. Y más si lo trasladamos a un tipo de barrio como el nuestro, pues muchísimo más complicado. Pero bueno, como lo enfocamos en ese sentido, mediante los hechos, son cosas palpables que la gente puede ver, puede tocar, se identifica con la hermandad, con la agrupación, ¿no? No, nosotros decimos hermandad porque para nosotros lo es. Se identifica con la hermandad, se identifica con la parroquia, llegan a ser vida de comunidad. Entonces, más hay baja legislación que esa. Y por ahí es por donde estamos enfocando lo que es ese pilar que tiene que tener una hermandad, ¿no? Ángel. Claro, siguiendo aquí las palabras de Manuel, ¿no? Claro, es complicado, pero claro, no nos quitan las ganas. Seguimos luchando en ese día a día, haciendo proyectos, formaciones, la gente ya se nos va interesando, ya hay una nueva generación que va preguntando, se va acercando y vamos evangelizando. Es verdad que cuando llega esta cuerda cuaresma, pues sí que es cierto que se nota ahí que ya hay un trabajo hecho que es pequeño hasta ahora, pero bueno, va dando sus frutos, va dando sus resultados, va creciendo. Este año más por el proyecto, ese paso que hemos tenido, gracias a Dios, que hemos dado hacia adelante la agrupación en ayudar y a paliar un poco las necesidades del primer golpe fuerte cuando nos confinaron a todos. Imaginarse ese barrio que ya tiene unas necesidades, pues cuando te cierran peritalmente, si no podemos salir de casa, pues es mucho más complicado, ¿no? Entonces ahí hemos dado un salto, un esfuerzo. Aquí agradecer al proyecto fraternita del Consejo de Hermandades y Cofradía la ayuda inédeme estilable que tienen siempre con nosotros, la colaboración que van teniendo. Y sobre todo quiero recargar el esfuerzo de los voluntarios de la agrupación, porque esto es un esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, y hemos ayudado, hemos aportado todos nuestro granito de arena en algún momento, cuando hemos podido, y la verdad que ha sido un año duro, pero creo que ha sido satisfactorio y nos ha llegado y evangelizando, pues bueno, nos hemos puesto los primeros en esto de viaje. Nosotros tenemos un perdonaje, nosotros tenemos un lema que es el que intentamos llevar a la práctica, que el lema es el siguiente, es el que quiera ser el primero, que se ponga el último, se haga servido de los demás. Y cuando te decía antes, intentamos evangelizar mediante hechos, a eso nos referíamos, que estamos siempre en actitud de servicio, no tan solo en la comunidad barroquial, sino en la actitud de servicio en el barrio, porque entendemos que tiene que ser así. Un poco imprimir esa imagen de Jesús en el lavatorio, ¿no? Especialmente. Fuera de cámara hemos estado hablando la cantidad de personas que ayudáis, un número. Ahora mismo podremos estar actualmente sobre unas 300 familias aproximadamente, aunque hemos llegado a estar en pleno confinamiento, en mil y pico de familias, que no sabíamos cómo hacer eso. Y bueno, gracias a Dios, nunca mejor dicho, y a tanta gente buena que hay por todos lados, que la gente se volcó y hemos llegado hasta... Yo no voy a decir nombres porque ellos mismos no quieren que se nombren, pero sí tengo que agradecer a cada uno de ellos, a esas familias que se han unido, que son trabajadores del barrio, que no estamos hablando de gente, sino gente que se han unido, han recaudado y nos han traído. Gracias a esas ayudas hemos podido ayudar. Como he dicho, el proyecto fraternico del consejo también ha ido apoyando. Fue tan volumen lo que recibimos allí, que quiero agradecer, y como ellos me han pedido que no digan nunca los nombres de nadie, quiero agradecer a tantos y tantas personas que han ayudado con su granito de arena, a aportar cada día, cada semana, ya gracias a Dios vamos recuperando un poco la actividad laboral, todo el mundo, y ya pues seguimos nuestros, pero esos primeros meses tan duros, la respuesta de muchas personas del barrio, de entes de fuera, se volcaron tanto que no hay palabras nunca, y las encontraremos para agradecer lo que hicieron por el polígono solo. Mario, ¿cómo evangeliza la banda? Nosotros, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado, y nosotros exactamente lo mismo, nosotros aparte de con nuestra música, evidentemente que nuestro papel es fundamental, tanto para la banda como para la agrupación, nosotros también estamos muy pendientes de los chavales, sus situaciones familiares, tanto escolares y ese tipo de cosas también, y estamos ahí muy encima de ellos también. Con el tema también de las cosas materiales también, tema alimentario también, todo ese tipo de cosas, estamos muy encima de los chavales. El, ¿cómo te diría yo?, las preocupaciones familiares, cuando traen las notas del colegio, pues quiera que no, los chavales también se motivan, oye, pues mira, si no trae las notas aprobadas, no toca, no sé qué, se le da un aliciente, una motivación, para que los chavales también se preocupen más en ese tipo de cosas también, que aparte de la música, que evidentemente para una banda es lo más importante, pero en nuestro caso no es lo más importante, sino evidentemente, o como ha dicho ellos, hay que cubrir muchas carencias, que evidentemente no todo el mundo la tiene, pero sí hay mucha gente que la necesita, y nosotros, gracias a Dios, a través de la música, pues los chavales también se evaden un poco, evangelizando con su música, pues se evaden un poco también de sus problemas y asuntos familiares y demás. Sí, que sirve la música, digamos, como trampolín a Dios, ¿no? Exactamente, claro, yo, el trampolín, exactamente, nuestra música, que la mayoría del año, ¿no?, quitándole a cabo a la cata de reyes, la mayoría del año es para tocarle a nuestros titulares, o a cualquier hermandad que se precie, es para tocarle evidentemente a Dios, ¿no? Ya lo dijo San Juan de la Cruz, la belleza lleva a Dios, efectivamente. ¿Cómo ha afectado a la agrupación el COVID, Manuel? Hombre, ha afectado, ha afectado como prácticamente al mundo entero, pero sí que es verdad que la paradoja de todo esto para nosotros es que afectando, está afectando a todo el mundo, a nosotros nos ha afectado evidentemente, como a todos, ¿no? Pero sí nos ha servido, no para darnos cuenta, no es esa la palabra, ¿no? Pero para unirnos más, para crear esa comunidad cristiana de principio cuando Jesús estuvo en la tierra. Y sí que es verdad que nos ha servido bastante, no solo para ponernos en actitud de servicio, sino mediante eso, pues encontrar a Dios también, ¿no? Porque nosotros vemos a Dios cuando vemos a un necesitado. ¡Qué testimonio, eh! Hasta hoy me estoy casi emocionando. Mario, ¿cómo ha afectado a la banda? Porque imagino que ensayar ha estado complicado. Muy, muy, muy complicado. Nosotros llevamos prácticamente dos semanas de ensayo, no hemos podido hacer más nada porque evidentemente nos encerraron a todos por el tema este de la pandemia. Y mira, nosotros, gracias a Dios, nuestra banda tiene una peculiaridad, ¿no? Aquí son todos amigos, hay muchos que son familia y tenemos que el 99% de la banda son todos del barrio. Entonces, en ese aspecto, no nos ha afectado mucho porque el número de músicos sigue siendo el mismo. Incluso ha habido algunas incorporaciones ahora, pero sí, evidentemente, si es lo musical, pues sí, hay que volver a retomar otra vez después de un año, pues hay que repasar un repertorio de una 70 marcha que tiene la banda, volver a coger embocaduras, hay que volver otra vez a tratar a los chavales que sí uniformes, que sí este tipo de cosas. Pero bueno, respecto a lo que es la pandemia, nosotros, en el desánimo solamente en ese aspecto, es lo que nos ha podido afectar mucho más porque gracias a Dios, como te comento, nuestra banda, aparte de ser una banda de música, nos consideramos una gran familia y un grupo muy grande de amigos porque independientemente de la música y de la banda, siempre hacemos vida fuera de la banda también. No vamos a sitios, vamos al campo, hacemos partidos de fútbol y todo ese tipo de cosas. Entonces, cualquiera que no, al ser un grupo tan cercano y tan unido, en ese aspecto no nos ha influido, la verdad, que mucho. En lo musical, pues sí, porque hay que volver a empezar otra vez desde cero, después de un año. Pero bueno, todo llegará otra vez, si Dios quiere, volverá otra vez a estar en su nivel donde debe de estar. Estupendo. ¿Qué piedras habéis encontrado en el camino? Manuel. Hombre, piedras como tal, como tales piedras por las que nos podamos poner cada uno de nosotros, porque después por parte de, digamos, de los vecinos de Sevilla, pues prácticamente, porque como arrancamos, hemos arrancado e intentado siempre arrancar desde la humildad, desde el sentido cristiano, pues prácticamente, ante eso, ¿quién va a poner una piedra? Entonces. Ángel, tú como delegado parroquial, al frente de la agrupación, ¿has encontrado alguna piedra? No, ninguna piedra, no puedo decir que sean piedra, ¿no? Son algunas veces, pues son diferencias de opiniones, pero después se consensuan y va todo de la mano. Es de respetar cada uno su opinión, sí que es verdad, mejor, ahora como delegado parroquial, pues tienes que entender que cada persona ve de forma diferente, ¿no? Pero piedras en el camino, las que cualquier agrupación, cualquier formación que haya podido empezar y caminar, pues haya encontrado, pero ningún gran escollo ni nada, ¿no? Y de hecho, si hubiese alguna, o se intenta arreglar de la mejor de las maneras y se equipa adelante todos de la mano y todos juntos, que es lo que nuestro lema es y lo que nosotros queremos para nuestro barrio, ¿no? Todos juntos y caminando. Mario, ¿tú has encontrado piedras? No, al contrario, nosotros hemos encontrado siempre mucho apoyo, mucho apoyo, porque las hermandades siempre han estado nosotros, muchas entidades también están nosotros apoyándonos y el pueblo, digamos, Sevilla, pues hemos tenido siempre ese apoyo grande, ¿no? Hemos tenido más, pero son cosas puntuales que al principio de la banda nos tachaban, ahí vienen los niños de las 3.000 viviendas, pero bueno, pero gracias al trabajo de esos chiquillos de las 3.000 viviendas, se han ganado su sitio en Sevilla, se han ganado su nombre y también nos hemos sentido muy respaldados por el público sevillano y por las hermandades. Manuel, ¿tú qué le dirías a las personas que no van a ver la agrupación por el contexto y el barrio en el que estás? Pues que es la mejor manera de encontrar a Dios. Dios está en, como te he dicho antes, en la cara del necesitado, en la espalda del inválido, en fin, es la mejor manera para vivir los valores cristianos y verdaderamente, como yo siempre digo, tocar la iglesia. Tocar la iglesia es tocar al prójimo y es la mejor manera. Luego, los prejuicios que puedan tener, pues, hasta que no se está allí y sobre todo, un viernes de dolores desde por la mañana se darían cuenta de muchísimas cosas, que no es nada de lo que se dice en los periódicos, en las noticias, en los telediarios. De hecho, el 90% que sale, el 90% de las veces que sale el barrio en el telediario, digamos, no sale imágenes del barrio en sí, sale en otro barrio. O sea, que no es, que lo que quiero decir con esto es que hay bastante confusión y hay una cruz... Sí, que supieres un poco el nombre del barrio para el morbo, ¿no? Hay un San Benito en el barrio, evidentemente, hay, porque tiene sus cosas, como es un barrio, un barrio marginal, eso lo sabe todo el mundo, pero realmente es un barrio como otro barquero, un barrio obrero, un barrio trabajador y no... Yo lo único que le diría es que si de verdad quieren ver a Dios y no me refiero solo a la cofradía, pues de la mejor manera es... animo a todo el que quiera a que se sume de voluntario y que se comparta con nosotros una jornada allí y creo que le va a cambiar bastante la idea. Ángel, ¿tú qué les dirías? Yo animarlos a que vengan. No sé, el que no quiera venir por prejuicios y demás, que haga un esfuerzo, que venga y nos conozca. yo creo que la mejor cosa para poder hablar de cualquier cosa, tema, es conocerlo. Yo invito a Sevilla entera y a todas las personas que quieran venir a vernos que allí tienen su casa y allí estaremos para recibirlo. Y la mejor forma de conocer algo es viviéndolo desde dentro y seguramente pues se irían con otra con otra forma de pensar, ¿no? Pienso, la realidad del barrio como ha dicho Manuel es la que es, tenemos nuestros pros, nuestros contras y todo, como cualquier otro barrio, pero yo lo que animo a que vengan, que vengan, que nos conozcan, que conozcan el barrio y yo creo que, es más, si vienen nos ayudan a crecer y a mejorar. Mario, ¿tú qué les dirías? Yo estoy con él, exactamente, yo los invito a que se pasen por allí, no solo un bien de Dolores, porque el bien de Dolores es lo que está en sí la cofradía en la calle, pero la hermandad, la agrupación, la banda, estamos allí todo el año y entonces, como bien le ha dicho ellos, yo los animo a que se pasen por allí, tanto a cualquier misa, a cualquier acto que tiene la hermandad, a cualquier ensayo de la banda y se darán cuenta de que aquello es lo que bien dicen, que el barrio es el que, pero que aquello no es todo como lo pintan, allí hay muy buena familia, hay muy buena gente y muy buenos amigos y allí hay un buen grupo humano, un grupo humano, la verdad que bastante, bastante grande y entonces, pues yo estoy con ellos, los invito a que vayan por allí, nos vean, la forma de trabajar que tienen ellos, la forma de trabajar que tenemos nosotros, la iglesia también, la parroquia de su obrero que nos acoge y se darán cuenta de que aquello es otra forma de vida, otra forma de vida, pero para bien, porque el que no nos hagan visitado todavía no sabe lo que es aquello, entonces pues, los invito a que se pasen por allí y echen un vistazo por todas las actividades que tiene tanto la agrupación como la parroquia como la banda y seguro que se irán con otra perspectiva de lo que es el barrio. Ángel, ¿qué proyecto tiene el delegado parroquial para la agrupación? Hay bastantes proyectos. Hemos hablado ya de calidad, de formación. Sí, calidad de formación. Hay proyectos que, si Dios quiere, y el año que viene podrá ser 2022 se verán, estamos hablando confrademente ya en el sentido de la parihuela, los respiraderos, alguna que otra sorpresita habrá. No me gustaría desvelarla porque creo que para que invitarlos a que vengan a conocerla directamente y yo creo que los proyectos están muy bien. La verdad que la agrupación ha crecido y como proyecto como delegado parroquial pues afianzando los pasos para que podamos llegar algún día a ser hermandades de penitencia en Sevilla, de las vísperas de Sevilla. Mario, la banda, ¿qué techo tiene? Bueno, nosotros un techo esperamos no tocar nunca, que siempre sea, el alcance siempre sea lo más alto posible. Nosotros este año hemos sacado nuestro primer disco, hemos grabado nuestro disco, se ha grabado en pandemia, evidentemente, pero se ha hecho con toda su medida de seguridad, tanto de higiene como distancia, todos, ¿no? Y ese proyecto estaba para la Semana Santa del 2019, pero no se pudo sacar porque tuvimos otra necesidad de sacar los uniformes nuevos y entonces para todos no llegaba. Pero bueno, el caso es que había que darle una vuelta de tuerca a los chavales porque tanto tiempo no se podía tener parado. decidimos de sacar este disco que evidentemente es un gran paso para la banda, era uno de los proyectos que teníamos y el proyecto más grande que tiene la banda y tendrá siempre es poder seguir trabajando, trabajar, trabajar mucho, poner la banda siempre en lo más fina y lo más decente posible y a día de hoy ese es nuestro mayor proyecto y nuestro mayor objetivo, trabajar, trabajar y trabajar. Estupendo. Por ir finalizando, ¿me podríais dar un momento, una vivencia de la hermandad en la calle, cada uno? Manuel. Bueno, yo me quedo cuando la cofradía llega a la zona de la oliva, la zona de la calle de Semanín y me quedo con eso porque me sabe a, a lo mejor digo una barbaridad, pero es la sensación que yo tengo en ese momento. Me sabe a cofradía añeja, cofradía vieja, a las abuelitas en los balcones, los niños, muchos niños alrededor del Paso, muchísima gente acompañando a los superistas de la banda y esa alegría que tiene en una cofradía de barrio. No sé, a mí todos los años personalmente me quedo con el instante de esa sensación al llegar siempre a esa calle. Ángel. Bueno, para mí es verdad que ahora me se ha quedado en el nudo porque tengo varios momentos, pero como delegado parroquial a mí hay algo que es lo que me llena y no estamos todavía en la calle, es cuando empezamos a formar los tramos de acompañante y sobre todo cuando estamos formando esos tramos de acompañante que estamos los nervios de la salida preparándolo para allá y se escucha nuestra banda llegar un momento de explosión de que dice ya está aquí se van a abrir las puertas y esas caras porque gracias a Dios nos da la posibilidad de que nos acompañen esas madres con sus carritos los niños montados y todo eso, todo lo que va llevando por ahí van pasando por al lado del Paso y van viendo sus imágenes antes de salir a la calle eso para mí es una de las imágenes y otra que no puedo dejar pasar es cuando esos chiquillos que se van acercando al Paso del Misterio se agarran a la asambrana y caminan junto con el paso y son momentos que vuelvo a repetir invitar para verlos y verlos y ya bueno tengo algunos particulares que ya me los guardo para mí Mario pues nada mira una vivencia muy bueno para nosotros yo creo que fue la mayor de las vivencias cuando el Vienes de Dolores de 2017 la agrupación tiene la dicha de que nosotros pongamos nuestros hornos detrás del Paso del Misterio sustituyendo ni más ni menos que la agrupación musical Viviendo los Reyes pues ese año cuando como bien ha dicho él nosotros formamos siempre fuera de la parroquia entramos tocando una marcha de Paso Ligero que la marcha se llama ya llega la esperanza de dedicar a la banda y como bien nos dan nombres en nuestra titular pues ese momento en concreto y de ese año en concreto eso quedará para los restos para mí esa cara de esa cara de alegría de los músicos de verse abrir las puertas y verse delante a su bendito como ellos lo dicen que ellos le dicen que es el bendito exactamente eso de la bendición pero ellos dicen que yo toco en el bendito pues ese es uno de los momentos que bueno para mí es el de los que he vivido hasta ahora evidentemente todos son bonitos y cada año te dan muchísima más experiencia más vivencia con la banda pero ese en concreto fue de los más maravillosos que hemos podido vivir con la banda bueno pues para finalizar a mí me gustaría daros las gracias por dos cosas una sería por venir por estar aquí con nosotros y otra es por la catequesis que habéis dado aquí por la fuerza que tenéis por la humildad por el amor al prójimo yo creo que eso es lo bonito de las cofradías que muchas veces se nos olvidan a las cofrades y aquí habéis dado permitirme la expresión un repaso así que gracias por ser como sois y bueno esta es vuestra casa os esperamos siempre y nada nos despedimos con un vídeo de la agrupación bendición y esperanza a las que hemos traído para allá la comida y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!